Gracias, directo o indirecto, Pedro Castillo inició sus actividades muy temprano aquí en el centro poblado de Chugur, en el distrito de Anguilla, Chota. Pese a la lluvia y a la neblina, él recorrió parte de este poblado para acudir hacia la vivienda de uno de los dirigentes de las rondas campesinas, este en el sector Los Alizos. Él anunció que esta mañana retomará la comunicación con parte de los dirigentes nacionales de su partido. Esta reunión se realizó de manera virtual anoche, aproximadamente a las 10 y continuó hasta la madrugada. Es por ello que todavía no se ha llegado a una conclusión de establecer una agenda de las actividades que realizará el candidato presidencial con miras ya a la segunda vuelta. Ha determinado que de lo que se decida esta mañana, en esta reunión, dependerá ya los pasos que vaya a dar en los próximos días, es lo que ha señalado. En breves declaraciones también indicó que una comisión de rondas campesinas viajará hacia la ciudad de Lima y va a convocar también a parte de los dirigentes nacionales de las rondas para iniciar la investigación del origen de las versiones de esta presunta vinculación con el terrorismo. Hay que señalar que Pedro Castillo ayer sostuvo una reunión con cerca de 50 ronderos, esto en el centro poblado de Puña, que es el lugar a donde él pertenece, su tierra natal, y allí ellos señalaron que iban a empezar la investigación para que ya no se continúe difundiendo esta información a través de las redes sociales. También las rondas campesinas se comprometieron a brindar seguridad a sus familiares mientras él no se encuentre por estos días aquí en esta zona, porque va a dedicarse a la segunda vuelta presidencial. Además, él como rondero ha pedido una licencia para que no desarrolle las actividades propias que hacen los ronderos aquí en esta zona. Una de ellas, por ejemplo, es hacer las cadenas ronderiles, la vigilancia que se realiza. Sobre una presunta alianza, una posible alianza con Juntos por el Perú, él indicó que este va a ser uno de los puntos que se desarrollará durante esta segunda reunión con sus bases nacionales. Además, dejó una frase de lo que sería ya esta segunda vuelta presidencial. Señaló que es una competencia de ricos y pobres, de la opulencia y el mendigo Lázaro, del patrón y el peón. Es lo que dijo textualmente Pedro Castillo esta mañana mientras recorría parte de estas calles. Él ha decidido continuar acá todavía y ya a las siete de la noche aproximadamente, que es como él lo ha anunciado, brindará ya algunas declaraciones señalando cuál va a ser su agenda. Esto no solamente lo va a ser para los medios de prensa que nos encontramos aquí en el lugar, sino también para toda la población, para que conozcan qué actividades él va a realizar como candidato presidencial. Él señala que tiene mucho respeto a las rondas campesinas, a la población, y que él no va a dejar de ser rondero por ser en este momento un candidato presidencial. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el centro poblado de Chugur, en el distrito de Anguilla, provincia de Chota, Cajamarca. Directo en directo, RPP Noticias.